tal bienvenidos a los trapos sucios de javier gutiérrez chamorro puntocom este es uno de esos vídeos que sé que a muchos nos agradan así que si sois vosotros pues pues nada pasad al siguiente y ya está y si sois de los que os gustan porque yo creo que hay que decir las cosas tanto las buenas como las malas pues quedaros porque vamos a hablar hablar de es cuál estáis viendo la página web de cuál es una marca que me gusta mejor dicho es una marca que me gustaba porque tiene tiene historia no ha tenido un desarrollo fácil como muchas marcas pero bueno siguen ahí haciendo relojes con inspiración de la época dorada de los relojes de buceo que es lo que los hizo famosos y si nos damos cuenta pues bueno venden unos valores en su página web que se basan en eso en esas fortalezas en que siempre han hecho relojes que no hacen otras cosas que siempre se han especializado en el mundo del buceo y que siempre se han dedicado al entorno profesional de hecho es cuál es suministrador oficial de algún cuerpo de policía italiano sin embargo esto que estáis viendo es la web actual pero si nos vamos a lo que nos decían en 2014 según el internet archive lo que nos dicen es que la filosofía de la marca es la integridad el profesionalismo la experiencia y la pasión el resto ya nos lo podemos saltar pero quedaros con estas palabras integridad bueno quedaros con la primera integridad podéis olvidar el profesionalismo la experiencia y la pasión porque el de lo que os voy a hablar sobre cuál es que como marca y como empresa de integridad ninguna os cuento los trapos sucios veréis en esta fecha en este email de aquí donde he borrado las las direcciones en un tiempo tan lejano como el 27 de mayo de 2021 pues bueno me ofrecía a es cuál a que me prestarán uno de sus relojes para reseñarlo en aquel momento en la página web 27 de mayo de 2021 hace casi dos años pues bien lo que me dijeron es que hemos evaluado tu web y hemos decidido que nos encantaría hacer una asociación contigo para que reseñar a nuestros relojes como que la política de la compañía es no hacer regalos a los reviewers te mandaremos un reloj que nos tendrás que devolver bueno es una práctica habitual al final a las marcas les interesa que los relojes circulen y que se hable de ellos y más aún en aquella época en 2021 donde javier gutiérrez chamorro puntocom era la web líder en cuanto a relojería en español se refiere pues era una gran oportunidad de difusión gratuita para ellos y a mi modo de ver era una gran oportunidad para mí de probar y descubrir una marca que no había probado si volvemos a unos meses después el 10 de junio de 2021 yo les había escrito entre medio varias veces y a veces me respondían a veces no y me dicen señor gracias por tu paciencia hemos estado evaluando el catálogo fijaros que tardaron tres meses en evaluar su catálogo y hemos decidido que lo que te mandaremos es el sub 39 super blue un reloj que encaja con el perfil de tu blog qué te parece bueno yo les debí responder que si 10 de junio de 2021 continuamos el 16 de junio del 2021 me dicen una semana después me dicen lo siento pero es que tras revisarlo nos hemos dado nos hemos dado cuenta que estamos muy liados y tal así que para finales de la semana que viene te mandaremos el reloj esto fue 16 de junio de 2021 continuamos 1 de marzo de 2022 después de varios intercambios de emails entre medio es decir un año después del primer contacto y de que me dijeran que sí que habían aceptado mi web para que les hiciera un trabajo gratis de difusión me dicen lo sentimos pero es que otro blogger tiene que terminar con la review del modelo que te prometimos que te prometimos quedaros con esta palabra te prometimos y ya ha habido un histórico varias veces donde se comprometían a mandarlo y entonces en cuanto acabe con ese reloj te lo mandamos es la dirección la misma obviamente se ha pasado un año las posibilidades de que hubiera cambiado de vivienda eran muchas bueno así va pasando el tiempo yo les voy escribiendo mails hablamos de marzo de 2022 hace casi un año les voy escribiendo mails les voy recordando hasta que al final me responden un 25 de enero de 2023 es decir casi un año después del último correo y casi dos años después de que tuviéramos el primer contacto y me dicen algo tal que así estimado señor sentimos informarte que tenemos que retractarnos de nuestra colaboración debido a los nuevos planes y presupuestos aprobados en 2023 bueno cuando en 2021 me dicen en por varias veces que me van a prestar el reloj en 2022 me lo dicen varias veces incluso prometiéndolo y en 2023 de repente dicen todo ha cambiado son palabras vacías yo entiendo que cuando tú haces una promesa es decir no vale que tú digas mira yo te prometo darte un millón de dólares y tú vienes y me dices oye dame el millón de dólares lo siento es que por cambios de la política que he tenido hoy ya no te voy a dar ese millón de dólares estás incumpliendo tu palabra estás faltando a tu promesa por escrito en cuatro ocasiones y sobre todo por alguien que se movía por la curiosidad y que te estuvo dos años insistiendo y mandándote 20 o 30 correos para que le prestarás un reloj y pegarse el trabajazo de sacarlo en la web y probarlo todo ello con una contraprestación de cero como ha quedado aquí bien evidente y por escrito ante esto respondía al equipo de escuela y les dije que me parecía fatal se lo expliqué en estos términos que os estoy explicando a vosotros que llevaba dos años esperando que me habían dicho en varias ocasiones que sí que lo habían prometido y que no entendía que se comportaran de esa manera y que bueno haya ellos como decidían manejar su empresa esto hubiera quedado así una marca más en la lista de negra de marcas de relojes como las que tengo por cierto que es cual ella está agregada y no hubiera tenido vídeo ni mayor trascendencia porque al final ya hablamos de dan henry que era un cara dura y estos pues repiten la historia de aprovecharse de la gente de faltar a su palabra y de y de repetir la misma historia lo que ocurre es que otro amigo creador dentro del mundo de los relojes también obtuvo una respuesta de escuela casualmente por lo visto a él también le prometieron no le dais le dijeron que le iban a prestar un reloj y se deshicieron de todo entonces lo curioso es que a él le respondió su respuesta a su email escaló hasta el director general de escuela o alguien que se identificaba como el general manager de escuela aquí va su nombre bueno y lo que le dice es mira el servicio de atención al cliente me ha reenviado tu email y parece que tienes un problema con nuestro equipo porque al igual que a mí han faltado a su palabra quiero pedirte disculpas por el malentendido y no quiero que haya descrédito hacia nadie estamos felices de colaborar con gente ya sean youtubers y bloggers pero como sabes tenemos muchas peticiones de colaboraciones y desafortunadamente la mayor parte del tiempo tenemos que decir que no fijaros cómo ha cambiado la historia a mí me dicen que por cambios en la política de 2023 tienen que deshacerse de todo lo prometido y donde dije diego dijo digo diego y es todo papel mojado y alguien que se identifica o que escribe desde el email del director general de escuela lo que dice es no no es así sino que como tenemos tantas peticiones tenemos que decir que no pues mira el señor general manager of escuela lo que ocurre no es que tengas muchas peticiones y digas que no es que también tienes muchas a las que has dicho que sí en cuatro o cinco ocasiones y por escrito como es mi caso que has prometido que lo harías y al final no lo cumples y entonces vas vendiendo milongas a la gente diciéndole que es que han cambiado nuestras políticas en 2023 y es totalmente falso así que como siempre aquí está mi desquite ya os digo que este tipo de comportamientos pues bueno a mí me han hecho daño me duelen en lo en lo personal y como aficionado pero creo que una marca que reacciona de esta manera que hoy en día que ahora te dice una versión mañana otra y va cambiando de criterio pues no es de fiar y no es de fiar por lo que siempre comento que cuando vienen maldadas pues qué vas a hacer te van a decir que tienes garantía de dos años y cuando vayas a recurrir a la garantía te dirán bueno es que en este año hemos cambiado la política de garantías y como te dijimos de dos años no va a ser de dos años o bueno no es que claro como has usado el reloj y se van a desentender de tu problema entonces al final una marca está claro que es una parte de historia una parte de calidad de producto pero otra parte sobre todo el servicio de atención y cómo tratas a la gente a tus clientes y las personas con las que te relacionas y visto esto pues no me extraña que ahora en la web de escuela mencionen unos valores que tienen mientras que en la versión de 2014 hablaban de integridad profesionalidad experiencia y pasión si alguno de vosotros considera que esto que estoy explicando refleja integridad profesionalidad experiencia y pasión que me lo diga pero bueno a mí me explica por qué en algún momento posterior a 2014 eliminaron todos esos contenidos de la web y ya no se jactan de ser íntegros profesionales ni de tener pasión así que chicos no os voy a decir cuidado con escuale y no compréis un escuale es un hacen relojes que a mí me gustan pero decidid vosotros mismos y apostar si queréis jugar os la o no así que hasta el próximo trapo sucio de javier gutiérrez chamorro puntocom y 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